Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco